Música 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 En un hombre tecupa ralayo y sajea seba Marabo y pan y bairete reñan bollo ya El cuere mintes el corazón meremón de que va A un pegui vente a cabaíte más se apuetar Sanga y parante, limbora ea copen jarepe Yero que jabe, ya saindo en mi me ya yo sape Aiko hanguama a un pegui vente o pase quepe Se paipi guay, sande yuruminte ayerure Música Aiko hanguama a un doporá me abeja yo Toime oñe ema, toime ipo seba se yaja ema Verapukueri añe hundita cuñata y Añareta me ashiriruta saca me inkema Se paunyata je a sebande yurumi Música Deñurumbo y texembo hay juma o haitipoba Toime oñe a la jata coxembe de yeiracue Oblea y tenes el socamúa mueve y pora Lambas en mi bandas en bae y taraka ebe Aja cuevo kumomburuma xereko jare Toime oñe a la jata se hanga cua peje en huepi Melea cuan hueca tu y curuzuta coxesubare Y el perón de ella anderezara y más gracias de huipi Música Transitando en esta vida se oye de todo un poco Un amante tan celoso enamorado vivía Otra tal con su querida pidiéndole su retiro Dijo hoy he recibido una traición de hegui Imposible virgen pura lo que oigo mi señor Mi dios y mi creador Baja y pico cuajenduba Con el alma roja y cuba con todo mi corazón Que calundia sin razón Como areña y moa prueba Música Es inútil tu defensa porque ya estoy enterado La suerte que a tu al cabo hay cual andere estresa Mire mandaram o promesa ya no volveré a amarte Algún día has de acordarte a condera y jugaré Hoy mené la vecindad falsamente se cuenteado Ajá de ven e interesado a procurar para informarme Con el fin de abandonarme Eres petado gente de escuela Tande goza la cuentera esa maldita infame Transitando en esta vida le llevo a la peor Le empujas a barrigor y cruel a sufrimiento Porque causa de un cuento seréllanga te salve Algún día has de acordarte a condera y jugaré Al cabo de mi sufrimiento Para mi coa y pota me coseré coberé Sin de rincón regañó y más en nivel Receré beberé josére de asaño Marangapáre ya poesasere Hoy me bailaré a amor bombére Ayer venére pensére yo millé Ñaño pejano ayer con uéte y té Me mando a papandre a coice Hay potante va a coxer Onguaje penda pues apé Xepureje in baracapé Toñeto in dereco ver Bae xa tamora e Anguaje ende ve a japé Cun lúgustore ve a pé E yo ye xendive Xepureje in baracapé Marapí coa y pota ve coxer E cobe Sin de rincón regañó y más en nivel Receré beberé josére de asaño Marangapáre ya poesasere Hoy me bailaré a amor bombére Ayer venére pensére yo millé Ñaño pejano ayer con uéte y té Me mando a papandre a coice Hay potante va a coxer Onguaje penda pues apé Xepureje in baracapé Toñeto in dereco ver Bae xa tamora e Anguaje ende ve a japé Un lúgustore ve a pé E yo ye xendive E yo ye xendive Ayer venére pensére Era hermosa la mañana Era el día de los reyes Las risas infantiles Mundo pereguillas hay Cada cual con el obsequio Que el mago les hiciera Por ser bueno y obediente Buahui o sapucay Más un niño que era pobre También bueno y obediente Al no ser leo y sequeado Hice un vino por andú Porque mamá querida Los reyes del oriente No me hizo un regalito A entero mi abuelo Mundo pereguillas hay Yo mamita soy más bueno Que Antonio y Andresito Y de muchos amiguitos Y en Boeco ahí te ve Qué malos son los reyes No me trajo ni un autito Cómprame una mamita Ay potante collave Y así se queja el pobre Sin cariño y sin halago Que su padre fue un tirano Nindoje, chava y chupé Y esa terrible alfandad No tiene sus reyes magos Que le haga un regalito El 6 de enero ya ve No tiene su reyes magos Adelanteada No tiene sus reyes magos No tiene sus reyes magos No tiene sus reyes magos La verdad irá intrigued Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Recordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel y que en tus brazos me estrechabas Pero ven junto a mí, dueña de mi ser Que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí Allí juntos los dos, en mi Taragüí Volverá a renacer los encantos del ayer ¡Gracias! Vuelve mi amor, ten compasión por Dios te pido De este cantor que tú has dejado en el olvido Si no volvés lejos me iré, bella morena Donde sé bien que moriré de tanta pena Pero ven junto a mí, dueña de mi ser Que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí Allí juntos los dos, en mi Taragüí Volverá a renacer los encantos del ayer Mariposa para mí Reiko va a renacer los encantos del ayer Ese va a caer el puerrín Reyo va a caer, me haño minté bareo Reje ya cosen dame, me hueca tu bebe jame Caerá un potico en mí, se cope y nañe mi miro Güere cosen de sape Vendela ya y por aquí Che corazón de la hiju A pe bañando y betú Ay celoso, hombre No hay pota y vindearé Ni un rato coce el pupe Ander siempre y por gupe Mantere y de y cosen Añe ver o reñeme Y ve tu candura supe Va a e pa mi mariposa Reipota peñare tare Ese na cuarare sare Ere goza felicidad En la triste soledad Anireico oprimida En esa selva perdida Marapareico besé Ese na cagaruete Toroquesa mi querida Sape antere manoro Ere el monte mi princesa Soy cómara con tristeza Ne amue Dieron besú Si rega na macagüe Quien sabe parece bebo Un adiós rejocuetebo Bepe por esa bombó Sape y tamayajeo De todo el tiempo Me tapuyeico jagüe Acoyarango yereba Un adiós rejocuetebo Y acuera que bebe Y llene Ere mi joripa Ha esto con niembra Sibando weine O vive Yanandu pañe bonde O penne roga o cara Uy aje sa hija y ponaba Ya me ha Mmm ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal